¿Qué cojones le digo? O sea, le voy a decir lo que quiere oír. Es que ya, yo ya no lo entiendo. Este era mi punto de guardado, espero. Pero la cabrona no encuentro forma. Imagino que a lo mejor la otra forma, a lo mejor la forma de convencerla, de que la conversación sea buena, entre comillas, sea tener mucho rango de cabronazo y de lo otro. Porque las misiones... O sea, me parecen todas las conversaciones bloqueadas, macho. Casi todas las conversaciones cabronas o buenas me parecen bloqueadas. Y joder, tengo un nivel razonable. He hecho un huevo de puta misiones y he cogido casi todas las opciones. Pocas veces he cogido las neutrales. Bueno, quiero pegarle hostias a la gente. ¿Tú no baile contigo? Sí, baile contigo. Voy a danzar a la próxima vez. Si quieres pensar que estamos dancamos juntos, vámonos. ¡Eso quiero pensar eso! No voy a estar así. Voy a ir. Buena idea. Me dejadme y mi bebé solo. Gracias por nada. Bien, he machacado demasiado el cuadrado. No hagáis eso. Por lo menos todavía le puedo pegar la paliza a los otros dos. Oye, que le quería haber pegado la paliza a uno de los vuestros y como le he dado demasiado al botón, ahora os voy a pegar la paliza a vosotros. No pensaba pegaros la paliza hoy, pero es lo que va a ocurrir. Hola, te llamas Mori. Ya lo sé, vengo del futuro. Tengo fe. ¿Qué cojones de eso? Me gusta... la música. Yo qué sé, voy a decir lo de la música. Ritmos oscuros, pulso violento... Me da algo primitivo en mí. ¿Qué es lo de tú? No habrías escuchado de nada que me gustaba. Tú piensas que mi gusto en la música es hielo. ¿Es mi opinión tan importante para ti? Debe ser. Estoy hablando contigo. Puedes perderse en la música aquí. Hay formas de mejorar eso. ¿Sabes? Tú drogas... Si ya me meteré lo que tengas... Me da igual en la vena por la tocha. Me da lo mismo. Esto lo estoy preguntando como un investigador. Es que soy drogata. Es que soy drogata. Es que soy drogata. Real viajar significa ir a lugares peligrosos. ¿Dónde puedes ver y hacer cosas que la gente no puede imaginar? Sí. Cuando viajo, me encuentro detrás a lugares peligrosos, peligrosos. ¿Los lugares violentos? La violencia es la expresión más segura de poder. ¿Crees que esta conversación es sobre poder? Claro que es. ¡Mierda! 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 ¡Cagada! Por no tener suficiente... ¡Soy bueno! ¿Sabes algo sobre la arte? Se habla de los lugares más oscuros en mí. ¿Qué tal con ti? Tienes bastante imaginación. Pensaba que lo hiciste también. La arte viene de muchas variedades. ¡Mierda! ¡Mierda! He visto vídeos que eran más poderosos que una escultura sitting en una galería. ¿Sabes a Baenia? ¿Quieres salir de aquí? Mi apartamento está cerca de Baen. Quiero a ti sola. ¿Eh? ¿Eh? Vale. No esperaba que esa opción fuera la correcta. Definitivamente. Distráela. Vale. Puedo hacerlo. ¿Quién coño es Baenia entonces? Acerta de casualidad. Frasco de pastis. No acercarme a ellas. Me va a drogar y me va a cuchillar. Vale. Está esperando algo el separ. No te pongas nervioso. Sal de aquí. No espera. No puedo. Está cerrada. Golien. Me haré con la escultura. Le gustan esas mierdas. Las estatuas tienen más personalidad que lo que hizo. Aún me impresionó suficiente que finalmente obtuvo lo que quería. No terminó de lo que esperaba. Venga. Hombre. Sé más descarada. Si sé lo que haces a tus víctimas. Eso no es una puta mantis religiosa. Yuuu. Se va a ganar. Justo antes de matarlo. No es muy sutil, ¿no? Es un poco emo, de hecho. No sé si me cae bien. No me cae bien, de hecho. Pensaba que era joder como es tu hija. Tampoco se merece morir y tal. Se merece morir y tal. Se merece morir cien millones de veces. Tiramos a la cama directos. Bueno, vamos a distraerte. No mires el frasco de pastillas. Que nos haga ideas raras. Personas, movimiento, calor... Aún puedo escuchar la basa como... Los drumos de un gran huracán para tu sangre. Pero aquí... Está mutado. Y estás seguro. ¿Es lo que quieres, Shepard? Me gustaría luchar que esconder. Sí. Es mejor tomar control de tu suerte. Nunca he entendido la fascinación con la seguridad. Algunos de nosotros elegimos diferente. Independencia sobre la subvención. Creo que compartimos eso con tú y yo. No te acuerdas, pero no te estás cerca de mi ligue. Es muy fuerte. Necesito esto. Vea en mis ojos y me digas que me quieres. Dime que te has matado por mí. Todo lo que quiero. Venga, hombre. Venga, hombre. Venga, hombre. Venga, hombre. Jo, quiero ser cabrón. No me dejan. Es como, tío, sé que me vas a controlar la mente. He venido a esta misión sabiendo que me vas a controlar la mente. Te quiero. Te voy a matar por ti. Te voy a matar por ti. Todo lo que quieras. Shhh, querida. Solo relajate y escucha mi palabra. No soy suficientemente cabrón. Tenía que haber sido más cabrón. Uh, gracias a Dios. Pelea de chetos. Mi único crimen fue ser nacido con los deseos que tú me dices. ¡Cólo, Moran! Soy el destino genético de los Asari. Pero no están listos para revelar esto. Así que tengo que morir. Tú eres una enfermedad para ser purgada. Nada más. Estoy tan fuerte como ella. Déjame acompañarte. Ya he decidido ayudarte a ayudarte, Shepard. Déjame terminarlo. Llegar la línea, Moran. Pueden llamarme un monstruo. Tienes paz en el abrazo de la deuda. Estoy listo para dejar este lugar y seguirme con mi vida. ¿Estás listo para ir también? Sí, el cadáver ya no me es de ninguna utilidad. ¿Quieres hablar sobre lo que sucedió? Shepard, ¿qué crees que diré? ¿Qué puedo decir? Solo he matado a los más inteligentes y más inteligentes de mis hijas. No hay palabras. Voy a intentar otra vez. Por ahora, déjame gracia a un viejo viejo y dejárnoslo. Vamos. Joder. Uh, poder. Eh, manda un logro. Mira, ha servido de algo hacer esta misión hasta el máximo. Pero wow, me ha acojonado un poco. Porque es como, eh, únete a Millo. Espérate un momento. Si... A lo mejor si no hubiera sido tan cabrón. Si no hubiera tenido lo de la habilidad de... De ser un cabronías tan subida. A lo mejor... Hubiera traicionado a la de esta y me hubiera... Me hubieran dado la otra. La verdad es que prefiero a esta. Esta es más justiciera. Es Batman. La otra era una mantis religiosa turbia. Uf. Pero entonces me dan el traje también si hago la misión super a medias de mierda y no la mato. Interesante. Ahí tiene que haber algún cambio raro. En esa misión tiene más de lo que he hecho, seguro. O a lo mejor si no la mato... O sea, si fracaso la misión. Le dan el traje también. Está como la misión como hecha. A lo mejor... Luego vuelve la hija y mata a la madre o algo así turbio. Cualquier cosa podría pasar. Yo que sé, estos cabrones. Vale. ¿Tengo más créditos? Quiero comprarte cosas, tío. No, 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 perdón. No quiero... Tengo más créditos. Había alguien aquí a quien sí que le quería comprar cosas de verdad. Digamos que eras tú. Sí. Es caro. Es muy caro. Pero... Lo voy a comprar. Porque luego no me voy a acordar de volver aquí. Y yo que sé, Garrus lo apreciará, supongo. Más le vale. Me voy de este planeta de mierda. Sí se puede llamar planeta. Guau. Tiempo de carga súper raro. Se estaban dando lagazos. Vale. Me iba yo por aquí. Madre mía, la misión esta ha sido más turbia de lo que esperaba. La puta hija, macho. Me hubiera molado que hubiera... Me hubiera molado ver qué pasaba si hubiera... Si hubiera tenido suficiente fuerza de voluntad, macho, con Sephar. Así es... Así es, haz lo que sea por mí. Nah. Nah. No me pagan lo suficiente. Así, Dios, qué cabrón. Le gusta demasiado el dinero. Ah, esa misión... Tenía que molar. Tener más... Ser más cabronías, macho. Solo le partes la boca o algo. Menos mal que por lo menos estaba la otra para salvarnos el culo, macho. Porque al final nos ha dominado la mente. Bueno. Supongo que querrá hablar conmigo. Itali. ¿Algo nuevo? Dale de comer a mis peces. No hace falta que me lo digas 50 veces. Uh, quiero ver el traje nuevo, por cierto. Traje... Negro. Dios santo, se han matado. La imaginación al poder. Bueno. Eh... Esto no es. Estos son los que ya tengo hechos. Mensajes sin leer maldita sea. Gracias. Soy Leslie... ¿Quién es Leslie? Un médico conoce a Jacob. Dice que puedo... Ah. Ah, se están curando las... La gente de... De los del negro. Uh. Uh. Uh, pilas de... Me han dado investigación. Me han dado cosas. Espero que no haya sido por leer el mensaje. Aunque a la vez espero que sí. Mejoras de la nave. Ni se mira. Sí. Genial. Me encanta. Es una mejora de la nave. Todas las mejoras de la nave son buenas. Daño del fusil. No, porque no. Si me sobra. De armadura sigo sin poder hacerlo. Y los prototipos... Lo del tejido de músculo pesado que necesito. Mejora cibernética. Como sean cosas que se desbloquen en misiones por ahí. Y tenga que encontrar y sea aleatorio. Voy un poco jodido. Seguro que me he saltado alguna cosa. No. No quiero ir al ascensor. Quiero hablar con Batman. Y con... Tali. A ver si por fin puedo focar con ella. Porque voy a ir cortando casi ya. Al final quería hacer tres misiones de lealtad. Y solo podía hacer dos. Pero... Se han hecho largas. Sobre todo intentar hacer mil veces la puta misión esta. La última. Samara. Samara me cae bien. Tal vez la debería usar más. Pero es que hay tanta gente. Casi todos los secundarios me caen bien. Por una razón o por otra. Quiero usar a todo el mundo. Pero es que... Tengo que usar a Tali. Y a Grunt. No sé. Todos molan. Molan bastante. Han mejorado bastante. En el 1 era como que los aliados eran un poco más planos. Tal vez no... Bueno salvo Res. Res era el puto amo. Y algunas conversaciones que tenían entre ellos molaban. Pero... Pero no... No se veía tanto de la historia de los personajes. Aquí meten un huevo de cosas macho. El 2 mola más. Me mola más que han metido muchas más cosas de la historia de los personajes. Muchísimas. Y eso es bueno. Ahora si pudiéramos salir del ascensor... Tal vez... No. Por fin. Tú... Siempre... Hola Kasumi. Siempre vengo aquí sin querer. Está en el otro ala. Hola. Mira como medita. Siempre meditan todos por una cosa por otra. Morinth hañó mis sueños y horas de despertar igualmente. Por la primera vez en 400 años estoy libre. Soy un vaso de desespero y desespero. Pero estoy libre. La hemos arreglado. La hemos arreglado. No. 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 Como todos en esta nave, si lo piensas. Ahora, bajar un nivel más. Y a ver si me puedo follar a la otra. Tali. ¿No has tenido celos de que casi muero a manos de otra mujer? Podrían haberlo puesto todo en un piso, macho. La nave es súper larga. Bueno, voy a ver qué me dice, porque la última conversación con Tali ya era interesante. Me gustaría ver si puedo o no ahora. A ver si ha encontrado alguna forma de salir del traje ese o... No sé de qué forma lo hará, pero es un desafío. Yo creo que es la más jodida de tirarse. Es que fisiológicamente ella misma no es que esté muy preparada para ello. Es como, vale, no puedo salir de mi traje de mierda. Claro, Normandía es la chica más dulce que hay. Y Edie es una chica. Tali es definitivamente una chica. ¿Qué estás haciendo, Kenneth? Solo digo que me siento un poco asustada aquí. Mucha energía femenina. Y soy solo un hombre. Eres una deuda. ¿Ves? Mira donde eres tu madre. Shepard, ¿qué puedo hacer para ti? ¿Tienes tiempo para hablar? ¿Pero no mucho? Claro. No puedo decirte cuánto lo que has dicho significa para mí. Pero entiendo si necesitas encontrar algo... ...alguien otro. No que estoy comprando si aún estás interesada. ¿Estás interesada? No quiero riscar tu salud. Pero estoy dispuesto a esperar. Gracias. No quiero ver lo que está debajo de este helmedo. Necesito sentir tu piel contra mí. No quiero compartirlo conmigo conmigo. Antes de irnos a la batalla final, encontraré un camino. Date prisa porque la batalla final no te creas que está tan lejos. O sea, estamos aquí tranquilamente. Pero es que me falta una misión de lealtad. Y un miembro en el equipo, por cierto. Que ya ven... Me falta un miembro en el equipo. Voy a hacer las misiones de lealtad de todos y me falta un miembro en el equipo. Pero es que ya me han dicho de... O sea, creo que... Antes de que me puse a hacer misiones de lealtad de la gente, me dijeron como... ¡Ey! Espabila porque la misión final ya puedes ir hacia ella, yo creo. No recuerdo cuál era. Pero creo que podía ir ya hacia ella. Y Jack, lo tuyo... Lo primero... Lo primero que... Lo siguiente que voy a hacer. O sea... De verdad. Esta vez es de verdad. Voy. Es que estoy yendo. Estoy yendo ya. Y nada más. Es que... Si es que voy a ir. Pero trápate un poco. Tienes que pasar frío. Tu antro sigue siendo una mierda. Eso es tuyo y no te lo va a quitar nadie. Pero la misión la haré pronto. Pero es que esa misión... Si en esta misión... Yo creo que... Había algo más. Esta misión podía haber... La he podido terminar. O sea, puedo fallar esa misión. Pero a la vez me dan el traje de la lealtad de la tía. Pero seguro que... Seguro que hacerla mal no iba a ser bueno. La misión de la Samara... Creo que se llamaba, ¿no? De la Batman. Si esa misión la he podido cagar... Imagino que la misión de esta... Que era... Joder... A Cerberus... La puedo cagar. Y no me gustaría cagarla contra Cerberus. O sea que esta misión va a ser chunga. Pero lo haré el próximo día. Hoy voy a cortar aquí ya. Bueno, voy a cortar. Voy a ir a la hora de comer a los peces. Pero no hace falta que lo veáis. Voy a cortar aquí. Nos vemos el próximo día. Cuando sea. Cuando pueda. Lo antes que pueda. Haré la misión de lealtad de Jack. Y continuaré con la historia. Aunque con cuidado. No vaya a ser que de repente acabe el juego. Y no haya hecho todo lo que quería hacer. Pero... Pero sí, nada. Voy a cortar ya. Nos vemos el próximo día entonces. Hasta luego. Dí adiós hamster. Adiós hamster. Dí adiós hamster. Gracias por ver el video.